Música Bien, ya comenzamos la mañana aquí en De Todo Un Poco La 91.7, la radio de tus éxitos Mi profesión es profesor de informática, locutor de radio Y al nacer Santiago, todo fue un cambio rotundo La experiencia de ser papá No sé, yo le quería dar lo mejor a él Quería dar cariño, le quería dar todo lo que él necesitaba Era para mí algo muy grande Que venía y que ya estaba llegando Nos conocimos hace 13 años ya Es muy bueno, muy responsable Hace todo por su familia Lucha por su familia Hace cualquier cosa por su familia Siempre somos los dos juntos O sea, si ella no podía, yo Y si yo no podía, ella sí Música Y no podía gatear, todo eso Bueno, él intentaba gatear Él intentó gatear Luego de los tres meses Nos íbamos caminando con su mamá Y ahí surgió algo que nos choqueó, verdad Que era la convulsión Cambiamos de pediatra y ahí él nos dijo Y nos dijo que tenía un parálisis cerebral Y que él iba a necesitar mucha ayuda Mucho tratamiento para que él pueda caminar y todo eso Y ahí empezamos todo El tratamiento con Santiago Llegamos a desesperarnos O sea, en el sentido de que nosotros queríamos hacer Hacer que todo cambiara rápido Que nuestro hijo caminara ya Que nuestro hijo que esté bien ya Y la verdad que fue muy triste para mí Porque cualquier mamá le gusta que a su hijo esté bien Que crezca sano y todo eso Era muy difícil para mí entender lo que estaba sucediendo en ese momento Comprender lo que estaba pasando Nos fuimos a tragar a su pediatra Yo en algún lugar de recuperación nos decía Pero si quieren que su hijo se recupere Nosotros ahí nos asustamos Llorábamos O sea, nos desesperamos bastante, verdad Porque no nos esperaban Era algo muy fuerte que nos diga un profesional así De esa manera, verdad Y nosotros en ese momento los dos jóvenes, verdad Nos dejó bastante choqueados también Pero antes te comunico lo siguiente Recordá que nosotros tenemos de lunes a viernes Tenemos una inmensa variedad de cosas Nosotros comenzamos a tocar puertas Ahí le dije yo a mi señora Voy a ir a llevar la teletón En aquel momento 2005, 2006 No me recuerdo bien el año Y en ese momento nos dijeron No vamos a poder atenderle Porque había muchos niños que necesitaban más Ayuda todavía que cuando eso, Santi, verdad Eso es lo que nos dijeron a nosotros Entonces yo quedé muy enojado Aparte de la tristeza que tenía Aparte de la conmoción que tenía Todas esas cosas, todo eso junto Nerviosismo Yo no quería saber nada Nunca colaboramos con teletón Desde esa vez nosotros nunca No vimos ni mil uraninos No dábamos Un montón de lugares nos fuimos Siguió como tres años su tratamiento La verdad que nosotros ahí no le veíamos mejoría a Santi Queríamos más, esperábamos más también Nosotros supimos que se iba a abrir el centro en Paraguay Ahí nos informamos y como él se va también a la escuela en Quindú Nosotros le pedimos a su profesora que haga el contacto con la gente de teletón Nosotros no sabíamos de que se haya cambiado la administración, cosas así No sabíamos nada nosotros Nosotros queríamos que nuestro hijo esté en teletón Después nos llamaron A avisarnos que sí se le aceptó a Santi Para que sea parte de la teletón Y la verdad que nos quedamos sorprendidos Porque eso era lo que nosotros queríamos antes Dio un giro en nuestra vida Es algo mágico Prácticamente lo que yo veo De hecho vi en Santi Desde que entró en teletón Cambió, iba cambiando paulatinamente Pero para nosotros era un gran cambio Nos pusimos muy felices Cuando empezó a dar sus primeros pasos Y él también Él también se ponía muy feliz Muy contento Se le veía a Santi Porque daba sus primeros pasos Fue un cambio bastante integral Lo que siguió en él Y eso para nosotros nos hacía sentir alegres Contentos, felices Y por sobre todo a dar todo por teletón Si escuchamos a ocho corazones Piensa en mí Piensa en mí Y piensa en aquellos chicos que necesitan también Tienes que pensar siempre también Yo agradecer a todos los jóvenes también Por darme la oportunidad de estar con ellos Porque comenzamos con el tema de teletón Hace tres, cuatro años por ahí Que estamos ya haciendo sí o sí Campañas bastante grandes De teletón Yo particularmente me pongo la camiseta de teletón De nuevo este año Estamos todos unidos por una causa Y vamos a demostrar una vez más De que se puede Se puede llegar a la meta Nuestra meta era que mi hijo caminara Ya camina Es una meta que parecía difícil de alcanzar Son como varios sueños en uno Y yo pienso de que los sueños En algún tiempo se pueden volver realidad Pero hay que dar nuestro granito de arena Hay que darle esa posibilidad A aquellos niños que necesitan La meta tiene que ser Ir y ayudar Para cambiar